En la sexta semana, un embrión masculino contiene el gen SRY, el cual provoca la resistencia de las células a testículos produciendo las células testiculares de S3, una hormona anti-mulleriana que impide el desarrollo de los conductos de muller, se produce una reacción de las células femeninas. En cambio, los embriónes femeninos, esta emisión se realiza pasivamente hacia una diferenciación femenina, no existe ningún estímulo final y hay una involución de los canales de Wolf y el desarrollo de los canales de muller, que son los que forman los órganos femeninos. En el inicio de la cuarta semana, las células geminativas primordiales emigran desde el saco vitelino, desde el saco vitelino hasta las crestas gonadales, que se han desarrollado dentro del meso. En el mesodermo de estas crestas gonadales, es decir, de las gonadas iniciales, se desarrollan los cordones sexuales primarios y forman una corteza externa y una médula interna, que eso se mantiene durante todo el embarazo. En la semana 6, las células germinativas se incorporan a las células, llegan a que la corteza se desarrolla y el embarazo y la médula formará los destinos. Esto es muy importante. En dos sexos se forman dos pares de conductos y esto es bien importante entender. El conducto mesonétrico, que terminará formando los conductos de golf y el conducto para mesonétrico, que terminará formando los conductos de nubes. Repito, los conductos de golf se relacionan con sexo concreto y los de mule con sexo femenino. Los conductos para mesonétrico, es decir, los femeninos, los conductos de mule forman el primordio ultramarginal. El miometrio y esto se forman de mesonétricos derivados de los conductos de golf. Las partes no fusionadas de este paramesonétrico que van a formar los conductos de mule forman las drogas. Entonces, aquí tenemos bien los conductos paramesonétricos, mesonétricos. Entonces, va a haber alteraciones de este tabique entre los dos conductos que van a formar varias de las patologías que vamos a describir. Luego, estas partes no fusionadas de los conductos paramesonétricos forman las drogas uterinas y, en el caso de la mujer, estos conductos mesonétricos se atrofian y revencionan. Entonces, justamente aquí tenemos estas partes no fusionadas que formarán las drogas. El conducto de golf en el feto masculino formará el conducto de gerente y en el feto femenino involucion. El conducto de mule en la mujer forma las trompas y útero y en el feto masculino no contra involucion. La vagina tiene doble origen y esto es también bien importante para una de las patologías que describiremos. El tercio superior y el cúpula vaginal son de origen paramesonétrico de los conductos de mule y los dos tercios inferiores se originan en el seno urogenital. Entonces, vamos a ver una imagen que todos conocen de un útero longitudinal, de un útero transversal por vía sufra pública. Esta es una imagen muy bonita que nos permite ver el útero gracias a la presencia de líquido acítico por el fondo del útero y el cuello del útero en corte longitudinal y en corte transversal el cuerno derecho y el cuerno izquierdo de un útero de características normales. Si analizamos la cavidad endometrial la vamos a ver en corte longitudinal, en corte transversal de cuerno a cuerno y una vista coronal que nos permite el estudio de toda la cavidad útero. Si no ponemos líquido y estudiamos el endometrio, así es como vemos el corte coronal, la parte del endometrio y acá otra imagen igual. Estas son las imágenes que vamos a estar viendo toda la charla ya que nos va a servir mucho la vista coronal y dimensional para el estudio de estas maneras. Acuérdense de esto que es muy importante, el fondo del útero es un solo domo converso hacia arriba, un solo domo es normal, un solo domo es normal. Aquí está muchas veces la clave diagnóstico de esta patología del tipo mullerial. Y si sacamos líquido y más de transversal del endometrio, así es como la vida, lo cual no es motivo de esta charla. Entonces, respecto de estas anomalías intervaginales mullerianas, son cuatro tipos. La primera, la disgenencia o malformación de estos conductos de muller que son las que están acá. Las anomalías de fusión de parmesones de esta línea que les acabo de mencionar. Anomalías de la reabsorción de este tabique, es decir, que en un momento no hace forma de mucho, no hace de absorbería. Y por último, configuraciones inusuales. Empezamos por el número uno, que es la disgenencia de los conductos de mullerial. En este caso, hay varios hallazgos, desde ausencia de formación de todos los órganos, hasta disgenencia clave. Lo más representativo es el síndrome de Rokitasky-Buske-Hauser, en el cual hay disgenencia o mala formación, tal desarrollo de los dos conductos de muller provenientes de los conductos parmesonétricos. Hay una agencia de los dos tercios superiores de la vagina y el útero, es decir, no existen ni dos tercios de la superiores de la vagina ni del útero. Por ende, estas pacientes tienen amenoridad primaria, mientras que los ovares están normales, y como los ovares están normales, los caracteres sexuales secundarios también están normales. Entonces, aquí tenemos una imagen un poco antigua de una paciente joven, naturalmente, en este que estamos haciendo por vía citronúbrica porque es nubil, solo que tiene amenoridad primaria, y lo único que veíamos es esta imagen, esta imagencita. Normalmente se ve la vagina por acá y el útero por acá. Aquí solo veíamos esto, aplicamos nuestro traductor en el vestíbulo vaginal, entre los labios vaginales, vemos la uretra, la mejiga, el recto y la vagina únicamente como un muñón vaginal, prácticamente de la misma longitud de la uretra. Entonces, no existen los dos tercios superiores de la vagina y no existe el útero. Eso es característico del síndrome de Rokitansky-Custentauce. Aquí tenemos otro ejemplo un poco más reciente del año 2014, en que el transductor muestra los labios vaginales, vemos la uretra, la vejiga, la vagina, miren todo, solo esto es la vagina, nada más. Y aquí está el recto, aquí tenemos el sigmoides, la polla sigmoidea. No esto es la vagina, únicamente casi de la longitud de la uretra. Y fíjense como en este video vemos aquí, solamente esta es la parte de la vagina que tiene esta paciente. Normalmente, el canal vaginal la vemos así, a lo largo de aquí está la uretra, esta parte uretra, este recto, y lo vemos así, la vagina, toda esta infección. En el caso de Rokitansky, solamente es esta. También, cuando hay una falta de desarrollo de disgenencia de uno solo de los conjuntos de nube, podemos encontrar el útero unicornio. Y entonces, esto prácticamente puede pasar hasta percibido en vista normal 2D. Lo que necesitamos es una reconstrucción coronal del útero, en que vamos a ver una sola cavidad que se deriva o se inclina hacia uno de los cuernos, el ojo suele estar atrópico, es decir, es un útero únicamente. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo con reconstrucción tridimensional coronal, en que vemos el puente del útero, la cavidad ocena, y no es el triángulo que vimos hace un momento de la cavidad, sino esta imagen de aquí, que deriva y se desemboca la cavidad oculta únicamente en un solo cuerno. El otro cuerno no existe. Este es otro, visto al otro lado, también tenía una disgenencia del cuerno derecho y el cuerno izquierdo era el que estaba vigente en este caso. Y miren aquí, igualito como se ve en la imagen del dibujo, vemos una sola cavidad que se va hacia acá, hacia el cuerno del lado derecho únicamente. Pasamos a las anomalías de fusión de esta línea entre los dos conductos paramesométricos, entonces la fusión imperfecta de los conductos de nubles produce una duplicación parcial o completa del útero y margeno. Desde el útero arcuato hasta el útero didelfo, es decir, una duplicación completa del útero didelfo, y estas son varias de las clasificaciones que vamos a ver en esta parte. Desde el útero normal, quiero que se fijen cómo es el fondo del útero y cómo es el fondo de la cavidad uterina. En el útero arcuato, en cambio, se viene para acá abajo y vamos a analizar cómo lo diagnosticamos. Luego vemos el útero bicorne, que tiene dos cuernos, unicolis, porque tiene un solo cuerno, un solo cuello, este es el bicorne, con dos cuello, bicolis, este es el bidelfo, este es el unicuerno con atrofia del otro cuerno, que es otra de las presentaciones, y acá cuando vemos un solo domo, desde un poquito aquí, para que pongan atención que en el domo del útero, cuando vemos dos domos, es bicorne, cuando vemos un solo domo, es septado, sea parcial, como en este caso, o septado total, como en este caso, que vamos a ver ejemplos. Entonces, en este caso, el útero unicórnico atrofia del otro cuerno, que es una imagen coronal, en la cual vemos acá el otro cuerno involutivo, por una distinencia parcial. Fíjense, aquí está la cavidad uterina, pero si hacemos una vista 2D, lo que encontramos es esto, vemos aquí el útero, y al lado esta imagen, que podría simular incluso un ovario, pero si se fijan, es la misma textura exactamente del minometrio, sin ningún folículo, y además que el ovario estaba localizado por acá, porque el ovario no tiene ninguna patología, y eso nos hace pensar en qué es el útero del cuerpo. El endometrio, y acá es un esbozo del cuerno contralateral involutivo atrófico, y la imagen primacional es esta. Entonces, hemos hecho una sustracción de la cavidad endometrial, y fíjense cómo queda el útero, únicamente dirigido hacia el cuerno del lado derecho, y el endometrio que está ahí presente. Muy bien. Entonces, pasamos al útero al cuarto. Es una anomalía frecuente con intentación del miometrio del fondo del útero hacia la cavidad endometrial por una reabsorción incompleta de este septo útero vaginal. Entonces, el útero normal tiene en el fondo la cavidad endometrial es convexa hacia arriba, es decir, acá, convexa hacia arriba. En el útero del cuarto, la cavidad endometrial en el fondo es cóncava hacia abajo, como vemos acá. Entonces, esto lo vamos a ver así. Es una imagen de un útero normal, convexo, el fondo del útero, convexa la cavidad endometrial, vistas coronales 3D. Esta es la imagen normal del útero, y cuando vemos el sentido transversal del viento vaginal, el fondo del útero vemos como que fuera un cuerno aquí, otro cuerno acá, pero siempre se comunica con un poco de endometrio generalmente aquí. Aquí vemos un saquito estacional, y entonces esta toma que estamos viendo aquí, con unión del endometrio, es más o menos a esta altura de acá, en que vemos el un cuerno acá, el otro acá, y el otro ahí está por estacional. Pero miren, fíjense como aquí, ya hay una indentación, una concavidad hacia abajo, desde el útero acuato, a diferencia de lo que es la concavidad del útero normal. ¿Y cómo sabemos que es un útero acuato en relación o diferencia con un útero septado parcial? Entonces trazamos una línea por el fondo del endometrio en el cuerno derecho, ahí hacia el cuerno izquierdo, trazamos esta línea de aquí, y entonces, si es que de aquí medimos hacia abajo, hasta donde se une la cavidad endometrial, entonces, si esta distancia es menor de 15 milímetros, es un útero acuato. Pero si esta distancia es más profunda hacia abajo, y sobrepasa hasta acá abajo los 15 milímetros, ya es un útero aceptado parcial. Siempre y cuando tenga un solo domo arriba del útero, un solo domo arriba del útero. Aquí tenemos otra vez, miren, el fondo cóncavo hacia abajo, hacemos la medida, tiene 6 milímetros, es decir, menos de 15 milímetros, es un útero acuato únicamente. Otro más, otro más, un poquito diferente, pero la imagen, igualmente trazamos la línea por el endometrio, medimos esta profundidad, tiene 6 milímetros, es un fondo acuato. Otro más, la medida nos da 7,3 milímetros, también es un útero acuato. Y la interconstrucción interdimensional de este mismo, fíjense, se ve muy bonito, la medida nos da 6,7 milímetros, se trata de un útero acuato. No es un útero aceptado. Entonces, aquí tenemos en una vista transversal, desde el fondo del útero hacia abajo, cómo vemos el endometrio, miren aquí el endometrio, y se separa hacia cada uno de los cuerpos. Aquí estoy en el fondo, ahí se separa, aquí se separa, acá se separa, eso es un fondo acuato, si hay que hacer una toma tridimensional. Pero vale la pena y les he puesto esto para que fíjense que no siempre hay solamente la cavidad uterina. Acá tenemos un mioma grande, acá tenemos un mioma calcificado en el fondo del útero, por ahí hay algún otro mioma, pero lo que me importa es que vean cómo se ve el endometrio y ya nos hace sospechar en este tipo de patología. Esta es otra imagen, justamente para poder establecer la diferencia de lo que les digo, en el cual igualmente trazamos la línea, medimos y mide 19, entonces pasó de 15 milímetros, este es un útero interceptado por siempre. Tiene más de 15 milímetros, es un útero interceptado por siempre. Muy bien, pasamos a mí de los niveles, que es una aplicación completa. Entonces, generalmente vemos los dos cuernos separados, no están unidos, hay peritonio entre los dos cuernos, es decir, aquí, entre un cuerno y el otro, hay peritonio, así es como lo vemos, estamos viendo por vía sopra pública, hacemos una vista tridimensional y vemos que hay peritonio entre los dos cuernos, aquí está el cuerno derecho, el cuerno izquierdo con saco estacional y peritonio que le separa a los dos cuernos completamente. Entonces, en este caso, es un embarazo de aproximadamente 20, 22 semanas, en que aquí estoy viendo el cuello del útero y la cavidad amniótica, y a este lado veíamos esta masa de acá, que si se fijan tiene la estructura exacta del miometro del útero. Entonces, vamos un poquito más abajo, hacemos un corte longitudinal paramedial izquierdo, y este es el embarazo de aquí, esta es la masa. Eso no es un mioma, no es un morbárico, no es un líquido, no hay nada, es el útero del lado izquierdo, el útero del lado izquierdo. Entonces, miren, aquí está el útero del endometrio, y acá está el otro útero con la cabeza del feto, que aparece ahí exactamente, ¿no? Entonces, así es como vemos, porque, claro, el útero está muy grande y el otro está chiquito del tamaño que era, con un poquito de reacción endometrial desigual, ya que se trata de un embarazo muy grande. Otro caso, dos úteros separados. En el útero, miren, el endometrio y el canal inoceplicado, localizado a la derecha, y a la izquierda otro útero en el que tenía algún tapón en el cuello del útero y tenía un hematometra con un pesco de pie. Entonces, si le vemos el sentido transversal, útero derecho, útero izquierdo, separados completamente. Miren aquí la separación que hay entre el útero izquierdo y el útero derecho. Hay una buena separación con peritone entre los dos, que es lo que hace el diagnóstico precisamente. Este es el útero del lado izquierdo. Y nos vamos hacia abajo y haciendo un corte coronal del piso pélvico, que será motivo de una charla que la tengo bien documentada. Podemos ver en una construcción coronal del piso pélvico, vemos la uretra, la vagina, aquí con el un canal vaginal, el otro canal vaginal, el tabique recto vaginal, y el recto posterior con el cítero interno que es este músculo redondo, en el piso pélvico que le vemos acá. Y un corte más coronal todavía, vemos aquí el un canal vaginal y el otro canal vaginal, por una duplicación completa que tenía esta paciente. Ahí tenemos la visión del útero del lado derecho, que es ese, y este del lado izquierdo que tiene el hematometra, separado está el único útero como es ese, y después al otro lado está el otro lado. Es decir, es un útero vilejo, es completamente separado. Pasamos ahora al útero picólico, unicólico, que es el que tiene dos cuernos separados y un solo cuello. Un solo cuello, entonces en una imagen que nos da un poco activita, vamos así, un endometrio en el cuerno derecho, un saco estacional, perdón, y el endometrio reactivo en el otro cuerno y un solo cuello. Entonces, con vista coronal 3D, podemos ver, aquí sí claramente como se separan los dos cuernos, se separan, ya no es un solo domo, y el endometrio en un lado, el endometrio en el otro lado, y el canal endosificado al medio. Otro ejemplo que con el 3D nos permite hacer el diagnóstico maravillosamente bien, bien documentado y bien claro para no tener errores. Entonces, un cuerno en un lado, otro cuerno en otro lado, no están separados, están unidas las dos cavidades endometriales y un solo canal endometrial. Es un útero bicorne, unicolis. Un ejemplo más, muy parecido, miren aquí como se mete el endometrio para acá, este es el otro cuerno, el saco estacional, el endometrio, y un solo canal endosificado. Útero bicorne, unicolis, con las imágenes tridimensionales. Otro más. Pasamos al siguiente, en el cual ya hablamos del útero bicorneanismo, pero bicolis, es decir, dos cuernos, dos canales endosificales, y la vista coronal nos ayuda maravillosamente. Aquí está el endometrio y el cuerno del lado derecho, y el canal del lado derecho. Acá, el cuerno está caído para acá, este es el endometrio y su respectivo canal endosificado, separado por un tabique entre los dos, un tabique entre los dos. Entonces, este es un útero, aquí está el un cuerno, el otro cuerno, las dos cavidades, acá y los dos canales endosificales. Vista coronal, 3D, de un útero, bicorne, bicorne. Y así es como lo vemos en una vista coronal, en una vista transversal, vienen los dos cuernos, ahí están separados los dos cuernos, aquí ya se unen, vienen las dos cavidades y los dos canales. La cavidad del lado derecho, el endometrio quiero decir, el endometrio del otro lado, y no se unen nunca, están separados. Entonces, en modo corte, sí podemos ya tener la idea, que cuando es un útero de este tipo, bicorne, bicolis, ¿no? Otro ejemplo más, dos cavidades endometriales, dos canales endosificales, claramente documentados, en este caso, los sacos estacionados, en el cuerno del lado derecho. Así se ven los dos canales endosificales.